Astro Lovers, vengo a contarles de la semana del 7 al 13 de octubre y me imagino que muchos dirán ya pasó el eclipse de sol en Libra, ya se terminó la temporada de eclipses y no es así. La temporada de eclipses de hecho es hasta el 1 de noviembre. Sí es verdad que al final de octubre baja bastante la intensidad, pero todavía esta semana estamos teniendo alineaciones que tienen mucho y todo que ver con ese eclipse de sol en Libra que acaba de ocurrir. Así que todavía estamos en eso y les voy a explicar de qué se trata. Pero algo quiero resaltar, antes de empezar a mostrarles las alineaciones del momento, quiero que sepan que lo más importante de la semana son movidas planetarias. Júpiter va a empezar a retrogradar, Plutón va a arrancar directo. La semana pasada con el eclipse de sol en Libra, Júpiter estaba estacionario, Plutón estaba estacionario. O sea, los dos estaban como ahí esperando en el cambio de dirección que se activa esta semana. Por lo tanto, lo que sea que escuchen, lo que tomen de este video de Júpiter empezando a retrogradar y Júpiter arrancando directo, es parte de ese cambio en los próximos seis meses en la zona Libra de nuestra carta y también estoy segura que van a empezar a detectar algunas cosas en el colectivo. La semana de hecho empieza muy bien. Empieza con que el martes 8 de octubre tenemos un trino hermoso trino de agua entre Venus en Escorpio y Marte en Cáncer. Si ustedes se acuerdan de mi video de la semana pasada, saben que Saturno retrogradó en Pisces también está metido en esto. También quiero que piensen más allá. Marte es el regente del nodo norte en Aries, Venus es la regente del nodo sur en Libra donde acabamos de tener el eclipse. Si ustedes tienen algo que resolver en un vínculo, resolver un vínculo de pareja, de trabajo, de amistad, de colaboración, hasta con expareja porque, bueno, tienen algo pendiente y tienen que resolver. Aquí están como que las mejores ganas de hacerlo por el bien. Con Saturno por allí es como que hacerlo desde nuestro lugar más adulto. El mismo 8 también tenemos un trino entre Mercurio en el grado 21 de Libra y Júpiter en el grado 21 de Géminis. O sea, como que las palabras caen en su lugar. Esto está activo domingo 6, lunes 7, martes 8, miércoles 9. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Y yo les quiero recordar que tienen la guía del amor de octubre, que salió el 27 de septiembre. También quiero decir, resaltar y aprovechar, porque hemos tenido como calinaciones muy difíciles. Esto es como un respiro en octubre. No solamente eso, sino muy bueno en cuanto a chispas de amor, romance, para los singles por ahí. Movidas planetarias. 9 de octubre, Júpiter empieza a retrogradar en el grado 21 de Géminis. Y lo va a hacer hasta el 4 de febrero. Y cuando arranque el 4 de febrero, va a estar en el grado 11 de Géminis. A ver, les voy a decir algo que les dije a todos mis miembros. Júpiter retrogrado no es Mercurio retrogrado. Esto no se trata de no firmar un contrato. Esto no se trata de echarte para atrás y tener miedo de emprender o de hacer algo. Júpiter retrogrado se trata de un periodo que tenemos todos los años. De reflexionar sobre la cantidad de gastos de energía, de atención. En este caso, con Júpiter en Géminis, yo creo que la gente va a estar necesitando un break de tantas noticias, un break de tanta información. Vamos a ver a personas buscando irse a un retiro un fin de semana. A ver personas buscando un curso de meditación. Personas menos envueltas en redes sociales o como con rechazo a estar todo el tiempo metidos y viendo un montón de cosas. Pero también sabemos que si esto está ocurriendo, quiere decir que para este momento hay demasiada información. Por ejemplo, demasiado de este tema, demasiado del otro, que nos lleva como a un hartazgo. Y aún ya va, necesito espacio y pensar mejor. Estoy consumiendo demasiado contenido. Obviamente, busquen la zona Géminis de su carta y depende de los temas que se ubiquen en esa casa. Ustedes van a decir, ¿cómo me he excedido acá? ¿Cómo un exceso tapa una falta? ¿Me falta atención? ¿Qué es lo que no he querido atender? Y por eso me estoy llenando de tanto en estos temas. Y también entender, por ejemplo, si tenemos un plan súper ambicioso de expansión, de crecimiento, que todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos planes y eso nos motiva. De decir, tiene que ser para allá. Lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por otros, lo estoy haciendo por cómo se ve. De verdad, tiene que ser lo máximo. Puede hacerse de una manera más simple. Food for thought. Pero también tenemos que entender que mientras Júpiter hace esta movida, está estacionario, y que hay ciertas cosas que en este momento decimos, yo como que exageré, yo como que me excedí, quería un montón y ya va, déjame pensarlo un poco mejor. Pero Júpiter retrogrado no es Mercurio retrogrado. Sí, esto lo sentimos todos. Todos, todos, todos en la zona Géminis de nuestra carta. Pero obviamente, Géminis, Virgo, Sagitarios, Pisces, de solo ascendente, lo sienten mucho más. 11 de octubre, Plutón arranca directo en el grado 29 de Capricornio. Por última vez, Plutón va a arrancar directo en Capricornio. Se queda en Capricornio hasta el 19 de noviembre. Se va a Acuario. Y de los que estamos vivos, ninguno de nosotros va a volver a ver a Plutón en Capricornio. Ahora, tengo mucho que decir de esto. Plutón se trata de poder. Plutón de tránsito por signo se trata de uso y abuso de poder. A parte de eso, ya voy a tomarlo de nuevo, de los grados del Zodíaco, de los 360 grados. Hay grados que tienen una connotación especial. Por ejemplo, los grados ceros de signos cardinales, Aries, Cáncer, Libri y Capricornio, se llaman Aries Points. Los grados 15 de los signos fijos, Tauro, Leoscorpio y Acuario, también tienen una connotación. El grado 29 de los signos se llaman grados anaréticos y se trata como que de la caída, de la caída de la energía de un signo y también nos muestra como el dark side de la energía de un signo. Y Plutón en sí es el rey del dark side. Entonces, desde que Plutón está en el grado 29 de Capricornio, que de hecho desde el primero de septiembre, que fue cuando reingresó retrogrado desde Acuario, y estamos viendo que caen un montón de velos, que caen personas que tuvieron mucho éxito o estamos dándonos cuenta de muchas cosas porque se mezcló con temporada de eclipses. Cuando Plutón arranca directo, siempre se siente a nivel colectivo y tiene mucho que ver con sacudidas de poder. ¿De qué poder? De personas que tienen o instituciones que están o tienen, acumulan poder desde hace mucho tiempo. Es como la última manifestación de Plutón en Capricornio en su máxima expresión y no por un libro, porque por la experiencia de estar en esto año tras año tras año, siempre cuando Plutón arranca directo, hay como una sacudida. A mí, yo prefiero equivocarme, yo prefiero que me digan al final de esta semana, te equivocaste, no sirve. Yo prefiero, mil veces. Pero siempre que viene octubre, que es usualmente cuando Plutón arranca directo en Capricornio, es como, ay, y ver también como que de aquí al 19 de noviembre, qué onda con algunos eventos importantes que estén pasando en diferentes países, en diferentes lugares y eso va a tener que ver con la carta astral de cada país. Pero Plutón en Capricornio sacude la cosa y sobre todo va a sacudir temas que, desde el primero de septiembre, han estado llamando mucho, mucho la atención. Pero sí saben que es bonito, que en cuanto a astrología personal, Plutón arrancando directo en el grado 29 es como de la lección que hemos tenido en la zona Capricornio de nuestra carta, decir, ahora sí voy a dejar de ceder poder y voy a firmar mi poder. Lo que quiere decir que muchas personas van a estar tomando decisiones como que al fin, al fin lo hiciste, te decidiste. Para terminar, Júpiter y Plutón están en movidas planetarias. Júpiter está aguantando un poco en los excesos y la superexpansión cuando es desmedida. Plutón está diciendo cómo estamos usando nuestro poder. Así que, hey, son movidas poderosas. Pero el fin de semana, el domingo, tiene un aspecto bastante light. Bastante light y considero que es favorecedor, es propicio. Si para algo sirve la astrología, es para darnos momentos propicios. El domingo tenemos un trino entre el Sol en el grado 21 de Libra y Júpiter retrogrado en el grado 21 de Géminis. No tiene que ser exactamente el domingo, pero por ejemplo, sábado, domingo, lunes, hay posibilidad de resolución de conflicto entre personas. No tiene que ser una relación de amor. Hay posibilidad de mejor entendimiento. Hay posibilidad de ver una situación desde otro lugar porque libras la energía de negociación. Así que, tómenlo en cuenta y si quieren saber mucho más de cómo utilizar esto, no se pierdan el horóscopo de la semana el domingo y el GPS el lunes. Bye. Bye.